Honora Dora de Sion, alabado sea el nombre de Jesucristo, gloria a Dios, aleluya Honora Dora de Sion, alaba Jehová, grandes son tus maravillas Honora Dora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura Y al estar en su presencia, con su sol lanzaré, al Señor alabaré Honora Dora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Honora Dora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura Y al estar en su presencia, con su sol lanzaré, al Señor alabaré Viene mi amado, viene cantando, sobre los montes, viene danzando Tú eres la rosa de Sion, tú eres la rosa de Sion, tú eres el niño de los bares Grande es Jehová, digno de alaban Grande es Jehová, digno de alaban Digno de alaban Digno de alaban Tú eres grande Jehová, grande es su nombre Tú eres grande Jehová, grande es su nombre Tú eres grande Jehová, grande es su nombre Homoradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Homoradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados, sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura Y al estar en su presencia, con su sol lanzaré, al Señor alabaré Homoradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Homoradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura Y al estar en su presencia, con su sol lanzaré, al Señor alabaré Viene clamado, viene cantando, viene cantando, sobre los montes, viene danzando Viene clamado, viene cantando, sobre los montes, viene danzando Tú eres la rosa de Sion, tú eres el niño de los padres Grande es Jehová, digno de alabar Grande es Jehová, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar Tú eres grande Jehová, grande es su nombre 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 Homoradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Homoradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura Y al estar en su presencia, con su sol lanzaré, al Señor alabaré Homoradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Homoradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura Y al estar en su presencia, con su sol lanzaré, al Señor alabaré Viene mi amado, viene cantando, sobre los montes, viene danzando Viene mi amado, viene cantando, sobre los montes, viene danzando Tú eres la rosa del Saró, tú eres el lirio de los valles Grande es Jehová, digno de alabar Grande es Jehová, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar Tú eres grande Jehová, grande es su nombre 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 Grande es su nombre Grande es el nombre del Señor